El último módulo de este curso se va a centrar en la gestión de la información científica y, en primer lugar, sobre el manejo bibliográfico de los recursos, un aspecto muy importante en nuestra etapa como estudiantes y, por supuesto, para la práctica profesional diaria. Necesitamos la documentación científica cuando tenemos que elaborar cualquier trabajo e informe. Las referencias bibliográficas permiten sentar las bases sobre un tema y establecer el estado de la cuestión sobre una materia. Imprescindible, por ejemplo, en la introducción de un artículo o para la justificación de una tesis. Pues bien, la informática puede ayudarnos en este proceso, de forma que a la tarea de búsqueda de la información en abierto que hemos estado viendo en este curso, hay que añadir la posterior organización automatizada de los resultados recuperados. En la actualidad existen aplicaciones gratuitas específicas para la realización y tratamiento de la bibliografía personal vinculada a los documentos para su consulta de forma inmediata y otras muchas funciones. Mendeley es un buen ejemplo de herramienta para la gestión de la documentación. Puede que ya nunca se olvide el símbolo que se utiliza como logotipo y la frase que resume su filosofía con un intento de cambiar la manera en la que investigamos en la línea de propuestas ya vistas y realizadas por entidades a favor del acceso abierto. Para poder utilizar Mendeley, gestionar en línea y de forma gratuita las referencias e ingresar en su red social académica, es posible utilizar la cuenta precisamente de Facebook para identificarse con los datos de acceso a dicha cuenta o crear una en Mendeley rellenando unos datos básicos y siguiendo unos sencillos pasos, indicando el tema de interés sobre el que se trabaja y el estado académico. Dispone también de una versión de escritorio para instalar en nuestro ordenador. El uso de Mendeley está muy extendido. Gran cantidad de investigadores lo utilizan porque puede considerarse como una de las mejores alternativas gratuitas existentes para gestionar a nivel bibliográfico una investigación a varios niveles, centrándose en la organización de referencias, compartir las que tenemos y descubrir nuevas. Posibilita la generación de citas y bibliografías en programas ofimáticos habituales. Además, se pueden leer documentos en formato PDF incluyendo en ellos anotaciones. Incorpora otras muchas funcionalidades que convierten a Mendeley en una gran herramienta para añadir documentos alojados en nuestro ordenador o en otros programas bibliográficos como en Note, Papers o Zotero. Permite compartir de forma segura con otros compañeros ficheros y anotaciones. Se sincroniza con el ordenador y otros dispositivos portátiles de forma rápida y sencilla, estableciendo una red de trabajo que permite conocer nuevos artículos, gente y grupos. Para localizar documentos científicos y grupos de trabajo, incorpora potentes herramientas que, además de buscar de forma simple, permite refinar la búsqueda limitando a los archivos más populares o a los últimos incorporados, guardando de forma muy sencilla el artículo a la biblioteca y relacionando la búsqueda. Se puede buscar por temática de áreas como las ciencias sociales o de la salud. Mendeley puede facilitar la realización de una investigación en distintas etapas, de manera que en una fase inicial simplifica cada paso del proceso, posibilitando la búsqueda, organizando la biblioteca creada, leyendo y recopilando ideas. Es de gran ayuda para escribir un artículo, realizar una revisión o solicitar un proyecto. Otro ejemplo de utilización es para la realización de una revisión de un trabajo redactado para colaborar con otros equipos, que es otra de sus grandes funcionalidades, junto con la identificación de otros compañeros, gestionar nuestro currículo y difundir eventos. Permite potenciar nuestra visibilidad y la de los trabajos que publicamos y la difusión de los artículos de cualquier revista. Después de lo tratado anteriormente, se puede uno imaginar que mucha gente lo utiliza y con más razón si se compara con otros programas gestores de bibliografía, muchos de los cuales son de pago, a excepción de Zotero, que trataremos a continuación. Zotero es una herramienta para el navegador Mozilla Firefox que permite, a modo de asistente personal de investigación, guardar los resultados facilitando el proceso de documentación y búsqueda bibliográfica. Permite realizar citas en la bibliografía de forma prácticamente automática. La información permanece almacenada para acceder a ella en cualquier momento y se puede trabajar en equipo y compartir los avances realizados con otros colegas a través de grupos ya establecidos o la creación de nuevos. Como en Mendeley, muchas personas utilizan Zotero y la cifra seguro que seguirá en aumento, ya que se piensa en el usuario y se dispone de material de ayuda que está traducido a distintos idiomas, entre ellos el español, y las dudas que se planteen en su manejo se pueden discutir en los foros creados con esa finalidad. Al ser de código abierto, se puede participar en su desarrollo y extensión. Las aplicaciones que hemos visto comparten características comunes y pueden resultar de gran interés, de forma que una persona que tiene que realizar un trabajo o quiere escribir un artículo sobre un campo puede hacerlo aprovechando las oportunidades del acceso abierto y la gestión bibliográfica informatizada. Ahora parece sencillo realizar una investigación, ¿no es así? Gracias.